¿Qué es la plataforma de colaboración público-privada? Nosotros, en el Grupo de Cienciamiento Verde, con otros socios, concretamente con estos socios, estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma de colaboración público-privada que sirva de vehículo para meter toda la financiación, tanto pública como privada, para la activación de la economía verde y generar empleo verde. ¿Qué objeto tiene la plataforma? El primero es facilitar este marco de colaboración público-privado y, sobre todo, facilitar la inserción laboral en economía verde, en empleo verde, de aquellas personas que están ya en una situación marginal porque llevan, por ejemplo, parados de larga duración. Lo segundo es que, además de dirigir la plataforma de empleo verde, es decir, sacar del paro de larga duración a estos e insertarlos laboralmente en este que llamamos la economía verde, también tenemos como objeto el emprendimiento, el autoempleo, como una especie de spin-off de esta misma plataforma. Lo primero que hacemos es que estas personas entran en la plataforma, entran con nombre y apellidos, con su historial profesional, su currículum vitae, sus capacidades, etcétera. Y lo primero que hacemos es, personalizadamente, un diagnóstico, uno por uno, de cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, qué potencial tienen para estas normas. Una vez que tenemos la fase de acogida clara, ¿qué es lo que hacemos? En la labor de acompañamiento con ellos, les ayudamos a orientarles. Les ayudamos primero a, oye, cómo tienes que preparar tu currículum, qué gaps de formación tienes que sabemos que se van a requerir para estos nuevos empleos verdes, dónde puedes adquirir la formación sin coste. Todo eso es la segunda fase que llamamos de orientación. Por último, los lanzamos ya una vez orientados, los lanzamos al mercado laboral, pero ya muy dirigido. ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde están los nichos de generación de empleo, porque nosotros somos el sector privado. Entonces ya van muy dirigidos allí. De manera que en esta bolsa, al fin, ahí es donde la plataforma se convierte realmente en una agencia de intermediación laboral. Si somos capaces de tener esta plataforma, unas como estas, o algunos otros elementos como este, activadas a tiempo, podremos conseguir que los fondos que llamábamos de recuperación se conviertan en fondos de transformación. ¡Gracias! ¡Gracias!